en walmart podemos encontrar el 36 huevos por 15.72 como ven aquí en sanz igual 36 huevos por por 13.69 bueno y la caja está a 67 dólares claro esto es para cuando tienen una familia más grande el precio de los huevos está por las nubes y por eso algunos como José Rivas se han visto obligados a dejar de comprarlos pues si el cartón de 30 huevos los costó 11.95 y es un precio demasiado alto y pues como lo vuelvo a repetir los precios de nuestro trabajo pues no están al alcance de dar un volumen ante el encarecimiento del huevo ha crecido la demanda por comprar gallinas ponedoras una manera de garantizar los precios nutritivos y hasta más baratos en guagua de fir en garden están vendiendo hasta 100 gallinas en 7 días una cantidad de aves que antes despachaban en un plazo promedio de 3 semanas los huevos que produzcas en tu patio tendrán un sabor 10 veces mejor que lo que compres en la tienda explica el experto con la gallina ponedora la vete en 22 dólares que aconseja servir con una rutina de cuidado como darle de comer todos los días a la misma hora abundante agua y tenerlas en un lugar adecuado que las proteja de los depredadores Junais y García, Noticiero Telemundo 48 parece ser una muy buena opción Couriciendo Telemundo Dice 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 broadcast Al estar en frontera, muchos sacan beneficios tanto de Ciudad Juárez hacia El Paso o viceversa, pero es hoy cuando el incremento en el valor del huevo ha creado para algunos la necesidad de cruzar el producto por los puentes internacionales, cuando se cruza el país, está prohibido. Una cadena de huevos de 30 huevos en Juárez cuesta alrededor de 3 dólares por 50 centavos. Aquí en el Paso cuesta 5 dólares por 50 centavos. Entonces la diferencia de precio entre el huevo de Juárez y el huevo de 10 milagros. En los últimos 30 años, en el año pasado, se muestró un incremento de alrededor de 108 por ciento en los productos de pollo, el producto de pollo del huevo. ¿Pero a qué se debe esta urgencia por traficar con huevo? En los meses pasados hubo el norte de influenza de Aries, Estados Unidos, y las productoras de ese producto tuvieron que sacrificar alrededor de 43 millones de gallina que son las productoras de huevo. Erika en su tienda también se ha visto impactada por el precio del huevo. Al grado de que sus clientes ya prefieren otros productos. ¿Escucharon eso? ¿Ustedes creen que va a preferir llevarse cerveza en vez de los huevos? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Amigos, el precio de los huevos aquí en Estados Unidos está tan caro que han llegado al grado de traficarlo. ¿Ustedes creen? Si escucharon ahí en el reportaje de las noticias, el huevo lo están traficando de México, lo están pasando para este lado de Estados Unidos. Porque en México, pues, el huevo está más barato que acá de este lado. ¿Pueden ustedes creer eso hasta qué situación hemos llegado? Poderlo cruzar por los puentes internacionales. Puede tener la cocina de huevo ya preparado. Y si no es pueblo, el pidea tiene que estar cocido. En caso de ser sorprendido y no declararlo, usted podría recibir una fuerte sanción. Si en esa declaración usted no nos dice que trae un producto prohibido y al momento de la página no nos damos cuenta que ahí está, es sujeto a una multa de 300 dólares. La primera ofensa. La segunda ofensa puede ser más difícil. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y por qué el huevo está tan caro? Bueno, la razón es porque muchas gallinas se contagiaron de la gripe aviaria. Y pues, esta es la razón de la cual los huevos están tan caros. Bueno, aparte de la inflación mundial que hay ahorita, ¿verdad? Bueno, vino a pasar esto. Que muchas de las gallinas se contagiaron pues de la gripe aviaria. Y por eso es que la alza en los huevos. Así que amigos, tomemos recomendaciones. Yo me he dado a la tarea de andar buscando dónde puedo encontrar los huevos más baratos. Casi siempre me los encuentro más baratos. A veces en Walmart o a veces en Sanz. Así como ustedes pudieron ver en las diferentes clips que les puse de diferentes tiendas. Donde los huevos están un poco más baratos. Así que es mejor tomarnos un poquito de tiempo para buscar dónde los podemos conseguir a un buen precio. Y pues, bueno, esperar a que esto pase, ¿verdad? Mientras tanto, comamos menos huevos. No se crean. No, los huevos este no nos pueden faltar en casa. Es el mejor desayuno para empezar el día. Muchas gracias amigos. No se les olvide dejar ese poderoso like. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video